Creo que vamos a una segunda ronda en que cada costarricense tiene la obligación de votar por el candidato que mejor represente la aspiración del país que tiene. Yo aspiro a un país con más libertad, con más igualdad y con más justicia social cada día, que es lo que es liberación nacional. Y creo que en esta coyuntura la persona que tiene la mayor capacidad y puede ejercer el liderazgo para acercarnos a ese diario del país, don Carlos Alvarado. Así que mi apoyo para él, acompañado de este grupo de liberacionistas, estaremos velando con que esos ideales socialdemócratas sean los que enfrenten nuevamente nuestra visión del país y tengamos como siempre el bienestar del mayor número como nuestro norte común.